Música Encontramos en el Parque Central de Antiguo Cuscatlán Disfrutando de un hermoso clima, Sofía Disfrutando de tanta gente que ha venido también a visitar Podemos encontrar artesanías, podemos encontrar mucha comida Y las famosas pupusitas que no pueden faltar también en nuestro plato típico Así es, así que si vos que arrepentirte, a disfrutar, a compartir Tenés que hacerlo acá en el parque porque mirá está bien colorido Y algo que me encanta es ver a todas esas familias unidas Y eso me hace recordar todos aquellos bellos momentos que he pasado junto con la mía ¿Sabes? Te voy a contar una experiencia, bueno yo no sé en tu caso cómo celebrar la Navidad Pero a mí me encanta porque es el único momento en donde podemos disfrutar Y podemos compartir en familia, reunirse Porque a veces el ajetreo de todos los días, de toda la semana, todo el año Y ese mismo día, ese día el 24 o el 31 Eso es lo rico, compartir en familia, cenar el pan con gallina El pan con pollo El pan con pollo ¿Va cómo lo celebrás? Fíjate que en mi familia, como somos un montón, somos una familia bastante numerosa Hacemos tamales también Tamales, mi abuela tiene un toque especial Las abuelitas Las abuelitas como siempre, un saludo para mi abuelita hermosa Que ella es, pero 10 en la cocina ¿Traer a mi tamalito? Sí, les voy a traer el próximo año ¿Cómo se llama tu abuelita? Andrea Barahona Andrea Barahona, voy a llegar a su casa A probar de los tamalitos A las 12, para probar los tamalitos Nosotros estamos compartiendo, disfrutando Aquí me encanta porque estamos con esa vibra, con esa emoción de la Navidad Fíjate que yo creo que cada familia salvadoreña le pone un toque especial a estas celebraciones Y es por eso que en nuestra sección Solta la Lengua Nos hemos trasladado a las calles para conocer cómo celebra la gente la Navidad Vámonos Estamos en las calles de San Salvador preguntándole a la gente cómo celebra la Navidad Si comen chumpes, si comen, si beben, si revientan pólvora Si también, qué hacen para prevenir las quemaduras Y en esos momentos le vamos a consultar a las personas cómo ellos celebran esta fiesta de fin de año Nos reunimos y hacemos una cena Y normalmente las paso con mi familia Mi mamá, mi papá y todas mis hermanas Bueno, hacemos una cena y convivimos todos en familia Eso es lo que hacemos esos dos días Bueno, en la casa pues pasamos juntos con la familia Hacemos la cena navideña Y a la medianoche ya nos reunimos a veces a orar Y pedir a Dios de que el próximo año que venga sea bendición Y luego nos vamos a... En mi familia siempre acostumbran o se derivan por la iglesia católica Así que se hace una cena familiar y se reúne toda la familia Reventar el cohete Celebrar con la familia Bueno, no sabemos qué es lo que le pasa a la gente de El Salvador Porque le tienen un pánico a contestar de frente a las cámaras Hasta el momento la gente nos dice No tengo tiempo, voy muy rápido A veces nos dicen Yo estoy con mi familia Pero nada más Hasta el momento no tenemos nada así extraordinario Pero seguiremos investigando Tomando Bailando y todo ¿De qué comes? Pues de todo Dicen que como uno anda en casa comiendo Uno anda lo que le den Pues mi mamá se pone a preparar la comida toda la mañana Y hasta en la noche que comemos todos en familia No celebro yo Pues más que todo solo ir a la iglesia Y después ir a cenar Las fiestas navideñas son un momento muy especial Porque podemos compartir con nuestras familias Y compartir cada uno de los momentos gratos Que tal vez durante todo el año no nos han ido Debido a las clases o las ocasiones de trabajo ¿Queman pólvora? Pues al máximo Sería absurdo celebrar navidad sin pólvora Todo tiene que ser juegos artificiales Estamos acá en una venta de frutas de Marvin Y aquí tenemos las uvas que usted se tiene que comer Para fin de año Entonces, ¿a cómo está la libra de uva? Uno de cincuenta Recuerde comerse las doce uvas Pasar en familia Y tener mucho cuidado Cuando usted queme pólvora Tenga siempre su cuchumbo de agua a la par Nos vemos en la siguiente De soltar la lengua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!